anuncio de la décima plaga capítulo 11 ya ve dijo moiséis todavía enviaré una plaga al faraón y egipto tras lo cual los dejará partir más aún no sólo los dejará partir sino que incluso los expulsará definitivamente de aquí habla al pueblo y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro ya ve hizo que el pueblo se ganar el favor de los egipcios moiséis gozaba de gran consideración en el país de egipto a los ojos de los servidores del faraón y a los ojos del pueblo moiséis dijo así dice ya ve a medianoche yo pasaré por el medio de egipto morirán en el país de egipto todos los primogénitos desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que se ocupa del molino y todos los primogénitos del ganado y habrá en el país de egipto alaridos tales cual nunca los ha habido ni los habrá pero entre los israelitas no ladrará ni un perro ni a los hombres ni a las bestias para que sepan ustedes que ya ve distingue entre egipto e israel entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y postrados ante mí me suplicarán sal con todo el pueblo que te sigue entonces saldré y ardiendo en colera salió de la presencia del faraón ya ve dijo a moiséis el faraón no les hará casa a ustedes para que se multipliquen mis prodigios en el país de egipto moiséis y aaron realizaron todos estos prodigios ante el faraón pero ya ve hizo que el faraón se obstinara y no dejara salir de su país a los israelitas